¿Qué apoyo se les da? ¿Qué servicios brinda el CRIT? Ah, ok. Más que programas son los servicios en específico que nosotros contamos. Primero que nada tenemos los servicios de medicina, o sea, de medicina de rehabilitación, que es a lo que vienen los pacientes. Básicamente, nuestro lugar de trabajo tiene un modelo médico, que así le denominamos. Ese modelo médico está diseñado específicamente para pacientes, o en este caso, para niños con discapacidad neuromusculoesquelética. El modelo consiste en que tiene un médico de rehabilitación, con posgrado en rehabilitación pediátrica, que es la cabeza del grupo. Ese doctor, o ese médico en rehabilitación, es el encargado de un grupo multidisciplinario. Tiene a su cargo psicoterapeutas físicos, uno ocupacional, uno de lenguaje, un psicólogo de atención familiar, un psicólogo de psicología clínica y una integradora. En caso de que algún adulto viniera a tratar de inscribirse aquí al CRIT, ¿qué se hace? ¿Se la atiende o qué es lo que pasa? No. Somos una institución que se dedica a ver específicamente a niños, de los cero meses hasta los 18 años de edad. Cuando pasan o rebasan esa edad, les damos una orientación específicamente hacia dónde se pueden dirigir. Contamos con un directorio de instituciones y les damos una orientación, dependiendo de lo que ellos estén buscando, y les damos la orientación hacia dónde pueden ir, a dónde pueden preguntar, hacia dónde dirigirlos. ¿Cuál es la discapacidad que ustedes más atienden en este caso? No sé si sean las personas que no pueden caminar, personas que tengan, no sé, a lo mejor síndrome de Down, o no sé, ¿cuál sería la más recurrente? Nuestra característica es que atendemos personas con discapacidad neuromusculoesquelética, neurológico, que tengan algún problema muscular, que tengan algún problema en los huesos, o que esa discapacidad les esté limitando algún movimiento, no necesariamente tiene que tener algún movimiento para caminar, muchos obviamente tienen alteraciones para la marcha, o definitivamente no pueden caminar, pero sí tiene que estar englobado en esa discapacidad, no músculoesquelético específicamente. Entonces, si viene de otro tipo de discapacidad, ¿también se le canaliza a otro tipo de institución? Si está específicamente, o sea, afectado el sistema nervioso, sistema musculoesquelético, se atiende aquí, o sea, si es un criterio de ingreso, pero si cuenta con otro tipo de discapacidad, además de la musculoesquelética, sí lo atendemos. Si en específico nada más fuera un paciente con problemas visuales o con problemas para escuchar, sordera específicamente, no son candidatos para ingresar. ¿Y esto es en todos los CRITs o solo es en el acá de Puebla? En todos. En todos. Así es nuestro sistema. Sin embargo, si tu paciente tiene la alteración musculoesquelética y además tiene problemas auditivos, o además tiene problemas visuales si lo atendemos aquí. Tiene la condición es que tiene que tener una discapacidad neuromusculoesquelética. ¿Cómo está Puebla, por ejemplo, en infraestructura para las personas con discapacidad? No hay rampas, falta mucho por hacer, ¿no? ¿Usted qué opinaría respecto a este tema? Mira, como en todo nuestro país, nos hace todavía falta mucha cultura acerca de la discapacidad en general. Creo que Puebla ahorita está teniendo mucho auge, está poniendo mucho más atención en este tema, y está tratando, se están haciendo cosas. Sí le faltan, obviamente, accesos, rampas, puentes accesibles, transporte, transporte especial, transporte sobre todo especial para personas con discapacidad. Esas son las cosas que tenemos que mejorar en ese aspecto. Pasando al sentido de la discriminación, no sé si también sea algún punto a tratar aquí, porque a veces los niños van a escuelas, pues ahora sí que con gente que no tiene este tipo de problemas, ¿no? Entonces, no sé qué tanto ustedes también traten en el aspecto psicológico a los pacientes. Sí, como te mencionaba, dentro de nuestro grupo multidisciplinario, contamos en cada uno de los grupos con un psicólogo clínico y un psicólogo de atención familiar. El psicólogo clínico es el que atiende al niño, y el psicólogo de atención familiar atiende a la familia del niño, porque no nada más estamos enfocados al puro paciente, sino a la familia también, porque obviamente también la familia está en el proceso de... Muy bien, pero entonces, ¿sí sigue habiendo casos de discriminación? Sí, 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 definitivamente sí. Nos cuesta mucho trabajo integrarlos a las escuelas. Hay niños que tienen la capacidad intelectual de ir y de adquirir a un sistema escolarizado regular, y sí nos cuesta trabajo la aceptación todavía de que les pongan la atención en la escuela. Te los aceptan, pero no los incluyen. Sí me explicó, porque sí te lo inscriben, pero pues a veces te lo dejan en un rinconcito. Claro, entonces te lo inscribí, que era lo que tú querías, pero no le pongo a hacer las mismas actividades. Ah, pobrecito, pues no. En su opinión, entonces, ¿cómo se podría erradicar este problema tan fundamental a lo mejor? Pues más que erradicar, primero tienes que empezar a darle la información, sobre todo a los profesores, a las escuelas, empezar a difundir más en nuestras mismas familias que saquen a sus niños a la calle, ¿no? Porque luego las mismas familias, por el mismo problema que le tenían de accesibilidad, no aceptación, prefieren dejarlos en sus casas. No por esconderlos, pero sí es más rápido, mejor voy yo solo, yo llego más rápido, o mejor no lo llevo a la escuela, porque me cuesta trabajo, porque la maestra me pone muchos peros, mejor ya no lo llevo. O los mismos niños los empiezan a... ¿Acientizando a las familias que no tienen este tipo de personas en sus hogares? Lo que necesitas es darle información a todas las familias que afortunadamente no tienen alguna situación semejante, y si empezar por nosotros mismos en nuestra misma familia, y lo puedes empezar a difundir a las demás familias y a las demás escuelas. Más o menos cuánto se puede llegar a gastar una persona con algún tipo de discapacidad, más o menos, porque tengo entendido que a veces es un poco caro, ¿no? Sí, sí es caro, es caro, pero en el sistema que nosotros tenemos, lo que tratamos de hacer, o lo que hacemos, es apoyar siempre a la familia y al paciente. Entonces, por eso a través de... Lo manejamos a través de la donación, solventamos ese gasto. Tenemos estudios socioeconómicos, la aportación que hacen las familias es realmente simbólico, las familias que definitivamente no pueden aportar nada, no se les cobra nada, pero lo que llegamos a nosotros a obtener de los demás pagos, pues sirve para soportar el gasto de las demás familias. Sí, sí es un... la aportación sí es caro. Aceptamos a todas las clases sociales, todo tipo de clases sociales los ingresamos. No necesitas tener dinero, si no tienes dinero también te aceptamos, cualquier tipo de persona la podemos aceptar, que cumpla únicamente con el criterio de ingreso que ellos... Puebla, ¿cuál es el porcentaje en el Estado con personas, o bueno, en este caso niños con discapacidad? En promedio debe de existir, desconozco la población actual en este momento de Puebla, pero te puedo decir que es aproximadamente el 10% de la población padecen de algún tipo de discapacidad. ¿Estos fueron datos del 2011 entonces? Aproximadamente, sí. La estadística ha permanecido igual y es aproximadamente un 10% de nuestra población tiene algún tipo de discapacidad, llámese visual, llámese auditiva, intelectual o motora. No nada más de niños, ¿verdad?, sino también en adultos en general. Sí, una estadística específica en paciente pediátrico no la tenemos real, porque obviamente para nosotros es nuestro primer año, una estadística específica, como dar un dato real, cuesta trabajo porque a veces puedes dobletear, repetir datos, porque hay pacientes que acuden a dos instituciones distintas al mismo tiempo. Aquí en el CRIT vienen de todos los municipios de Puebla, ¿verdad? Sí, de todos y también de lugares, estados cercanos. Tlaxcala principalmente, vienen de Veracruz, también tenemos pacientes que vienen de Guerrero, de Morelos, son pacientes que vienen además del paciente que se encuentra en Puebla.